Hola, les habla Noemi, una vez más con ustedes. Para mí es un gusto poder estar acompañándolos durante este proceso de capacitación. Hoy vamos a estar viendo el sistema de calificación y las rubricas que vamos a manejar para la Escuela de Estudios Bíblicos. Y como comentaba en el video anterior, una vez más va a ser así, todo el contenido, las experiencias y perspectivas. Son directamente de Philich, nuestro director y fundador de la Escuela de Estudios Bíblicos Online. Entonces, comencemos. En las próximas tres lecciones quiero hablarles sobre las calificaciones y lo que llamamos rúbricas. Ya mencioné antes lo que es una rúbrica, pero quiero tratar toda esta parte sobre calificaciones, ya que es realmente un tema fundamental y clave para su rol como tutor. Es el fundamento de lo que ustedes hacen. Una vez más, y con el riesgo de sonar a un disco rayado, muchas gracias por ser parte de este equipo. Realmente el crecimiento de la Escuela de Estudios Bíblicos Online está determinado por el número de tutores que tengamos. Solo podemos tener estudiantes dependiendo del número de tutores, así que teniéndolo a usted como parte del equipo es muy importante. Y por cierto, si conoce a alguien más de la Escuela de Estudios Bíblicos que usted crea que pueda estar interesado en involucrarse con nosotros, por favor invítelo y cuéntenos sobre ellos para poder contactarlos y hacer que el equipo crezca. Mi anhelo es que tengamos cientos y cientos de estudiantes de todas las esferas de la sociedad, tanto de misiones como el resto del cuerpo de Cristo, para que puedan beneficiarse de este excelente modelo de enseñanza que tenemos acá. Entonces comencemos con las calificaciones y rúbricas. Bueno, ¿por qué calificamos? Obviamente tenemos el aspecto legal. Nuestros cursos están acreditados con la Universidad de las Naciones y por lo tanto la calificación es parte de los créditos que el estudiante necesita para hacer una carrera. Tendremos muchos estudiantes que se van a graduar y verán su Escuela de Estudios Bíblicos como un prerequisito para poderse graduar. Entonces esta es una de las razones que tenemos. Por lo tanto, guardar un buen registro de las notas es vital. Es importante que las notas que ustedes le den a los estudiantes las guarden y hablaremos de esto más adelante ya que es crucial. Primero permítame decir que incluso si los estudiantes no están haciendo su trabajo por los créditos, es importante que los califiquemos así sea esta la situación. Muchas veces al pasar de los años liderando las escuelas de estudio bíblico, me he encontrado con estudiantes que me dicen no estoy interesado en créditos, no estoy interesado en hacer una carrera, pero luego de cinco años los tengo escribiéndome, mis calificaciones de la Escuela de Estudio Bíblico, todavía las tienes, las necesito. Entonces, incluso si no es para una Escuela de Juventudes con una misión, piden certificaciones de que han hecho el curso y las notas porque están aplicando a otras instituciones y quieren que se les reconozca la Escuela de Estudios Bíblicos como parte de esto. Entonces, incluso si el estudiante trata de convencerlo de que no está interesado en una nota, es importante que tratemos esto de manera diferente, así sea verdad lo que el estudiante diga, ya que por experiencia nos ha pasado esto. Así que todos nuestros estudiantes serán tratados de la misma forma, asumiendo que todos están aspirando a una carrera y calificarlos como tal. Para el certificado de los estudiantes, como pueden ver, esto es algo nuevo. Por favor, para estudiantes de Escuela de Estudio Bíblico Online debemos guardar las notas. Tal cual como Noemí se los pida, ya se pondrá de acuerdo con ustedes, si ya es por correo electrónico o de alguna otra forma. Y lo que va a ocurrir es que ella va a guardar estas notas. Para cuando todos los detalles del tema de certificaciones esté listo, una vez que los estudiantes terminen sus módulos se les va a ir otorgando los respectivos certificados. Bueno, ahora la otra razón para calificar es la académica, y estoy seguro que están conscientes de esto. Aquí esta es la oportunidad de evaluar el conocimiento de los estudiantes, conocimiento que tienen con respecto al texto. ¿Están comprendiendo el estudio bíblico inductivo? ¿Comprenden la riqueza de las escrituras? Es una oportunidad también de retroalimentación, y retroalimentación es muy importante. Retroalimentación, así ellos saben cómo lo están haciendo. Una de las grandes preguntas que los estudiantes tienen es, ¿qué es lo que están esperando de mí? Y tratamos de darlo a conocer, y voy a mostrarles cómo hacemos esto, pero la retroalimentación, por parte de los tutores, es algo vital. Así como lo dije, retroalimentación ayuda a los estudiantes a saber qué es lo que esperamos de ellos. Bueno, otra de las razones que tenemos para calificar la llamamos pastoral. En el medio virtual, esta conexión con usted es absolutamente vital. Nosotros queremos cultivar una conectividad entre nuestros estudiantes y hacerle seguimiento. Y usted es la persona clave que se conectará con ellos por medio del curso, y por lo tanto, esta conexión es crucial. Y es el tiempo para usted motivarles de forma masiva. Por supuesto, no se trata de halagar. El motivar es ser honesto, y está basado en la realidad de lo que ellos han hecho. No obstante, la forma en que los motivamos es crucial. Puede que ellos lo estén haciendo bien por su propia cuenta, pero cuando no, usted será ese salvavidas. También es un tiempo para responder preguntas y abordar inquietudes, preguntas que tengan o preguntas que usted crea que puedan tener, y todo tipo de inquietudes que puedan ser expresadas por parte de ellos o que usted considere que tengan. Y por supuesto, es el momento para ver cómo va el trabajo en general. Usted puede tener una buena impresión mirando el trabajo de ellos, si están entendiendo las cosas, o si necesitan cualquier aporte, o cualquier cosa que se pueda presentar. Y también es un espacio para orar por ellos. Cuando ellos envíen sus trabajos, les animo a que tomen tiempo para interceder por ellos, especialmente cuando reciban las aplicaciones, en donde algunas de ellas pueden ser muy personales. Tome esto y conviértalo en oración, y apóyelos en lo que pueda ser una situación difícil con la que puedan estar luchando. Entonces, ¿qué no es una calificación? Una buena calificación no es una valoración sobre el estudiante. Una vez más, esto es obvio, pero es necesario, pienso yo, que vale la pena decirlo, que esto no es un valor que se le da al estudiante. Y el calificar puede ser muy susceptible, lo sé por experiencia, haciendo mis estudios. Hice una licenciatura a distancia, y me enviaban grandes cantidades de documentos y libros para leer, y luego recibía una calificación que despertaba como cierta sensibilidad. ¿Qué hice al respecto? Bueno, el reto para todos nosotros y nuestros estudiantes es reconocer que calificar no es un valor que se le da sobre cuán brillantes son. Estas hay que saber discernirlas, ya que en ocasiones nuestros estudiantes pueden sentirse mal, y ellos luchan con este tipo de cosas. Bueno, una calificación es una medida tanto para el estudiante como para el tutor. En su caso, para saber si el estudiante comprende y aplica el material. Calificación es una evaluación de cómo están entendiendo el material, comparado con el estándar que queremos y tenemos. La calificación es una evaluación de lo que ellos han aprendido y tienen la capacidad de aplicar contra una rúbrica o estándar. Ahora, en el próximo video que quiero que vean es un video explicando que es una rúbrica, pero a nivel académico esto está ayudando a nuestros estudiantes a saber el estándar que se espera de ellos y qué calificación y qué calificación obtendrán por los diferentes objetivos que deben alcanzar. Así que calificar es una valoración de lo que han aprendido y cómo aplican lo que han aprendido. Entonces, es un versus de conocimiento y competencias. Y lo que queremos es tener realmente un buen manejo de nuestro trabajo que es calificar. Calificación es un índice en cuanto si se ha hecho lo que se requiere para obtener un pregrado en donde esto sería como una parte de sus estudios. Ahora, las universidades ofrecen carreras y no sé de dónde salió esto, pero yo asumo que un título es una forma de la universidad afirmar que el estudiante ha alcanzado un estándar específico o cierto grado de competencias, un cierto grado de conocimiento. Y lo que estamos haciendo en las calificaciones es evaluando, ha alcanzado el nivel, ha aprendido lo que tienen que aprender y si es así, qué nivel de conocimiento y competencias tienen. Bueno, qué pasa si un estudiante está por debajo del estándar, si las notas están por debajo del estándar que tenemos. ¿Qué pasa si no alcanzan cierto grado? Debemos entender que el no aprobó que se dé inferior a 60 puntos en nuestro caso, indica que el estudiante todavía no maneja suficientemente bien el material. No es muy agradable tener un no aprobó, nadie quiere tener un no aprobó en sus notas, o una calificación inferior a 60. Lo que esto muestra no es que sea una mala persona o que el estudiante sea incompetente o que no son aprobados como personas, pero en lugar de eso significa que tienen más trabajo para hacer, para poder entender y alcanzar el estándar que se les está pidiendo. Esto no significa que ellos no son inteligentes. Por supuesto tenemos estudiantes, en el caso nuestro, estudiantes que hacen el curso en su segunda lengua y por lo tanto hay un poco de desventaja. Esto dependiendo de el alcance que tengan con el habla inglesa. Y nuestro deseo, claro está, es que este curso esté en muchos idiomas. Así los estudiantes podrán hacerlo en su lengua materna, en su en su idioma. Pero por el momento contamos con las escuelas de francés, árabe, inglés y por supuesto español. Así que los estudiantes están por debajo del estándar. Esto significa que deben prestar atención a su trabajo y crecer en conocimiento para que puedan manejar el tema y alcanzar cierto nivel de habilidad en su comprensión. Entonces su trabajo como tutor podría ser entrenar a su estudiante, ayudarles a crecer en estas competencias. Puede ser por medio de Skype o una llamada telefónica o correo electrónico o cualquier medio que pueda funcionar, pero eso es lo que queremos hacer. Un estudiante con bajas calificaciones es una invitación para nosotros estar al lado de ellos para ayudarles a crecer en las diferentes competencias para que puedan alcanzar este estándar. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos con las calificaciones? Muchas personas vienen de modelos de educación pobres o difíciles, incompletos, inconclusos y quizá perjudiciales de alguna manera. Y esto es realmente un desafío. Ejemplo, los estudiantes al recibir notas o cuando el tema sobre calificaciones llega, si su experiencia en el área académica ha sido mala, entonces el hecho de recibir una nota para algunos es una experiencia negativa. Y si quizá la gente pone su identidad o valor en una nota, entonces allí hay una oportunidad quizás para nosotros hablar con ellos y orar con ellos, ayudarles a conocer la verdad. En realidad una calificación es una forma de evaluar la habilidad en esta área en particular de conocimiento y aprendizaje. Entonces seamos conscientes de estas cosas con nuestros estudiantes. Así que como tutores deben ser conscientes de estas cosas y estar listos para hablar de este tipo de situaciones cuando se presente la necesidad. No quiero prevenirlo con que esto le pasa a todos, pero sí ocurre de vez en cuando. Y como lo dije, si ellos ven especialmente, si vienen, perdón, de una familia o una cultura donde alcanzar ciertas notas es lo más importante para su educación. Pero nuestra forma de calificar, sin embargo, debe estar acorde a las rúbricas y estándares y no de nuestras emociones por los estudiantes. Algunas veces sentimos que el estudiante está desanimado y quizás le damos una nota más alta. Bueno, debemos resistirnos a esa tentación. Notas mayores a lo que hayan obtenido no es una forma de motivar al estudiante, porque hay un tema de integridad. Nosotros debemos calificar de la mejor manera que podamos de acuerdo al estándar. Motivamos a nuestros estudiantes de otras maneras, pero no lo podemos hacer dándoles notas que ellos no han alcanzado. Eso no los ayudará a lo largo del camino, porque el objetivo es que puedan crecer en sus competencias de comprensión y habilidades y aprender el material en lugar de hacerles pensar que tienen las competencias cuando realmente no es así. Así que el reto para ustedes como tutores es el tiempo que toman para responder cuando el estudiante se comunica con usted. Yo sé, claro, que como tutor usted tiene muchas cosas que hacer en su diario vivir. Quizá tiene un trabajo, responsabilidades en su familia, hijos, todo tipo de cosas alrededor. Y que usted no está solamente allí sentado esperando que algún estudiante le envíe un correo o algún trabajo. Yo soy muy consciente de eso. Pero por favor, responda estos correos dentro de las siguientes 24 horas después de que reciba el correo. Quizá usted no alcance a leer todo el trabajo del estudiante, ya sea por alguna circunstancia, pero por favor hágale saber al estudiante por correo electrónico. Algo así como gracias, he recibido el correo electrónico, tengo algunos asuntos familiares. En un par de días tan pronto pueda me contactaré con usted lo más pronto posible, por ejemplo. Esto le dará saber al estudiante que usted ya recibió el trabajo y esto es motivador para ellos. Luego, por supuesto, respondales de nuevo lo más pronto que pueda. Ya que un estudiante que esté trabajando a un ritmo rápido, el hecho de recibir notificaciones por parte suya como tutor es muy importante porque ellos quieren saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y puede resultar muy difícil para ellos continuar con el programa de la escuela con este tipo de preguntas. Pero una respuesta por parte suya, ya sea afirmativa, de motivación, una calificación, retroalimentación sobre el trabajo que ha hecho, realmente les va a ser a ellos de mucha ayuda. Así que por favor, trate de devolverles y de responder los correos dentro de las primeras 24 horas. Entonces, que los estudiantes escuchen de ustedes de forma rápida es muy importante en este tipo de educación virtual. Ya lo he dicho de muchas formas varias veces porque esto no es un curso o un grupo donde estamos todos juntos en un salón de clases, pero pues de hecho es un grupo en donde hay gente de todos los lugares del mundo, todos los lugares del mundo, ubicados en todo el mundo. Así que el contacto que usted puede hacer con ellos es bastante importante. Sobre las calificaciones en la Escuela de Estudios Bíblicos. En mi escuela que fue en el año de 1983, a mí me calificaban, pero no tenían claro los criterios de calificación. Simplemente recibía mis notas de cada libro. Pero cuando estuve como tutor en la siguiente escuela, con Ron y Judy Smith, tuvimos un estudiante de PhD y ella, por supuesto, hacía cada pregunta razonable posible. Y una de esas fue, ¿cuál es el criterio que tienen para calificar? Y con esta pregunta nació el primer documento de calificación de las escuelas de estudio bíblico. Esta es una imagen en la pantalla de los criterios de calificación en 1987. No tengo una copia del original. Algunos de ustedes de pronto están familiarizados con esto. Creo que esta planilla ha sido usada de muchas formas y se ha multiplicado alrededor del mundo. Por supuesto, ha sido ajustada, cambiada y adaptada. Esta es una vista más de cerca. Allí está el diagrama horizontal en la parte de arriba, con un valor de 35 puntos. Y luego lo que se busca con cada uno y la cantidad de puntos que se debe dar para cada uno. Así que se encuentra bastante detallado. 7 puntos, 3 puntos, 5 puntos y así sucesivamente por cada característica que se requería de cada diagrama. Ahora les voy a presentar el sistema de evaluación que tenemos, el que estamos utilizando en la Escuela de Estudios Bíblicos Online. Quería mencionar que la forma en la que se califica es por medio de la ponderación o llamémoslo promedios. Esto es bastante estandarizado en la escuela, así que podemos ver que el diagrama horizontal tiene un valor de 25% del total de la nota. El diagrama vertical representa el 50% del total de la nota. El método de estudio inductivo representa el 10% de la nota final, del total de la nota. Y la aplicación final un 10%. Y luego viene el total de lecturas requeridas. Esto lo vemos en el recuadro que dice otros elementos. Normalmente, como ya lo mencioné, son 5 lecturas. Algunas veces pueden ser 4. Y este le corresponde un valor del 5%. Sin embargo, más adelante hablaremos de este tema, pero por ahora solo quería mencionar el promedio que tenemos para los diferentes elementos. Para los trabajos que no tienen diagrama, también hay una ponderación específica, en donde la observación y la interpretación equivale al 25% del total. Los porcentajes los vemos plasmados en negrilla. Vemos luego el manejo de las escrituras, que le corresponde también un 25% del total. La comprensión de temas clave también le corresponde un 25% de la nota final. El método de estudio inductivo representa el 10% de la nota final. La aplicación final representa el 10% del final de la nota. Y vemos en otros elementos, una vez más, las 5 lecturas requeridas que representan el 5% de la nota. Igual, en el último video vamos a hablar en más detalle sobre esto. También tenemos un promedio en relación a cada libro de la Biblia. Esto está diseñado para que los estudiantes no puedan hacer libros cortos y dejar los libros grandes y obtener la misma buena calificación. Es decir, si ponen empeño y esfuerzo en los libros grandes, esto será reconocido. Así que usted ve, por ejemplo, Mateo y Lucas y el libro de Hechos. Tiene un valor de 6, o sea, de 6 puntos más, vale 6 veces más que, por ejemplo, el libro de Filipenses. Todo esto lo maneja Noemí cuando vaya a presentar la calificación a las oficinas de la Universidad de las Naciones. Así que, pues de este tema usted no tiene de qué preocuparse, solamente para que tenga información de estos promedios. Ahora lo que quiero hacer es parar y quiero que vea el siguiente video que tenemos en esta misma lección. Es un video sobre rúbricas. Estas son una buena herramienta para trabajos que son subjetivos. Y esto es lo que realmente tenemos frente a nosotros en nuestras manos en este momento con esta escuela. Si nosotros tenemos un examen de selección múltiple, eso es objetivo porque o usted escoge la respuesta correcta o escoge las opciones incorrectas. O sea, no hay muchas opciones. Y eso es fácil. El tema es más complicado cuando la calificación es subjetiva y para eso debemos tener criterios. Entonces lo que hace una rúbrica es que permite estandarizar o la estandarización en la evaluación de acuerdo a un criterio específico. Para hacer la calificación más simple y permitirle al estudiante entender qué es lo que estamos esperando de él. En todo caso, paremos acá y por favor vea el siguiente video sobre rúbricas y luego continuaremos.